Muy buenas a todos, yo soy Aquadel con un nuevo video para el canal, en el que hablaremos de uno de los gatos que no le teme al agua, y no, no nos referimos a un tigre, me refiero al Pimelodus pictus, también conocido como pez gato leopardo, Pimelodela leopardo, Pimelodela angélico, pez gato angélico o tigrillo, esta especie puede ser encontrada en Sudamérica, y se caracteriza por tener la piel cubierta de múltiples puntos negros, y contar con tres pares de parvillones, siendo esto lo que le da el nombre de tres distintos animales, algo más que mencionar es que se trata de un experto navajero, pues como es costumbre en los peces gato, cuentan con ganchos afilados en las aletas pectoral y dorsal, Por esto se recomienda evitar el uso de redes y manejarlo con cuidado, si nos descuidamos, nos termina chacaleando, bueno, antes de continuar menciono que este animal llega a tener tallas de hasta 12 centímetros, y que esta ficha es sugerencia del buen amigo de Dark 23, tras esto, vayamos con el resto de la ficha Comportamiento Se trata de una especie pacífica, pero voraz, ya que comerá todo lo que le quepa en su boca, por lo que peces pequeños como neones o cebras, no son amigos, sino comida, los compañeros ideales para estos peces, son cíclidos amazónicos de tallas medianas, u otros gatos Pimelodela, siendo esto lo más adecuado, pues se recomienda tenerlos en grupos de al menos 5, Estos peces son activos durante la noche, y suelen descansar durante el día, bajo el cobijo de zonas sombreadas Acuatip, recuerden no ser como el gato Pimelodela, ustedes duerman temprano y no se desvelen Los quiero Alimentación De hábitos alimenticios omnívoros, aunque mayormente carnívoros, aceptan una gran variedad de alimentos como papillas, pastillas de fondo, alimento en escamas, espirulina, trozos de pescado, alimento vivo, e incluso en ocasiones llegan a aceptar muy bien los vegetales Recordemos que al tratarse de un pez nocturno, se recomienda alimentarlo durante la noche Coloración Existen dos variedades conocidas, que son La variedad peruana, que se caracteriza por tener coloración plateada azulada de fondo, con motas negras definidas y estilizadas, y que se le suele denominar como la variedad dálmata Y tenemos la segunda variante, que es la variedad colombiana, que se caracteriza por su fondo plateado azulado muy brillante y cubierto de manchas negras discontinuas y sin formas estilizadas Pero ambas variedades son bonitas, así que eso es lo de menos Dimorfismo sexual Se desconoce la diferencia entre machos y hembras, pero existe la creencia que la hembra es más robusta y grande que los machos Claramente una vez en la etapa adulta, así que tendremos que hacerlo por el método de tanteo Reproducción Desafortunadamente no hay muchos datos al respecto, por lo que la reproducción en cautiverio no es posible en acuarios domésticos Pues la cantidad de espacio abierto que el pez necesita para alcanzar la plena madurez sexual, normalmente no es dispuesta a éstis Acuario en general, se recomienda mantener un cardumen de 5 ejemplares en un acuario de al menos 200 litros Equipados con un buen sistema de filtrado, sustrato fino o redondeado, ya sea grava o arena Y un equipo de iluminación que nos permita regular el periodo de luz, puesto que a estos peces no les agrada mucho Además de que es necesario proporcionarles escondites donde puedan descansar, usando rocas y troncos Las condiciones del agua ideales para las pymelodelas son temperatura de entre 22 a 27 grados centígrados Un pH de entre 6 a 8 y una dureza de entre 5 a 15 grados de GH Cualquier planta con requerimientos bajos de iluminación será ideal para configurar el tanque de nuestras pymelodelas Y darle un toque natural Conclusión En conclusión, las pymelodelas son peces curiosos e interesantes Ideales para quienes no esperan tener un pez que sea muy usual verlo durante el día Así que es para personas pacientes que sepan disfrutar de ello Recomendado para principiantes avanzados en adelante, bajo mi criterio Aunque siendo sincero nunca he sido poseedor de uno de ellos Me di a la tarea de investigar en múltiples fuentes Y es lo que he concluido Esto es todo amigos Ya sabes que si te gustó el video Dale a like, suscríbete, comenta y comparte Si no, la pymelodelacricosa te asaltará Gracias por ver el video